Música Amigos de Rock111, estamos aquí con Héctor desde las instalaciones de Roland México Y bueno pues ya conocen a Héctor que obviamente lo han visto en el canal haciendo de las suyas en la guitarra Y bueno pues de verdad agradecidos de que estés colaborando con nosotros Héctor cuéntanos un poco de donde nace tu gusto por la música Híjole pues bueno yo creo que más bien de que no se ve nada, no se ve hacer nada Entonces pues dije voy a tocar la guitarra se ve fácil Ajá No bueno fue que Así como lo enseñas tú No digo yo creo que fue cosas así de a veces no las planeas De repente yo empecé a tocar el piano y ve que tenía habilidad De repente conocí por ahí la guitarra, me gustó el rock Pero más o menos cuando fue, o sea si hagamos un ejercicio de memoria Pues fue por ahí cuando tenía como 10 años cuando empecé a tocar el piano Y después a los 14 vi así ¿Pero tocaras el piano por tu convicción o por qué había de tu familia? Sí, sí, porque ¿Clases de piano para algo? No fíjate que encontré un pianito ahí en mi casa y dije ah pues órale Creo que ese pianito lo habían, este, se lo vi todo a mi papá por una lana que le debían O algo así, o sea ni siquiera, mi familia no es nada musical Ah, ok O sea les gusta la música pero nadie toca Pero no es, ajá, no es una tradición familiar Sí, no, entonces lo que hice fue que agarré, empecé a ver, vi que tenía buen oído para sacar unas canciones por ahí Después me cambié la guitarra porque se me hizo un instrumento súper chido Y pues de ahí empecé y lo he soltado desde ese entonces Bien, entonces, oye y cómo es ese momento, cuál es tu primer encuentro con el rock and roll O sea, cómo fue, este, quién te dio el primer cassette Digo, porque en nuestras épocas todavía eran cassettes Sí, sí, cassettes, este, bueno, vio de que fueron dos momentos realmente Mi hermano mayor, él escuchaba mucho el rock así como que chenterón, este, maiden Gumbang Halen, Kiss, The Flepper Entonces de ahí él como que se me fue pegando toda esa onda, ¿no? Y luego la otra parte fue, este, cuando yo tenía, yo iba a la secundaria y que empezó la onda del Use of Illusion El disco de Metallica, todo ese tipo de cosas que fueron las que también me anillaron a poner la atención O que el rock era muy mainstream en ese entonces Y fue donde me gustó la guitarra y empecé a, por ahí A darle ¿Y qué hiciste? O sea, que ya que tenías ahí como idea Obviamente empezaste a practicar Obviamente la guitarra es un instrumento de mucha disciplina No, no, cuéntanos un poco Porque digo, para muchos sí lo es O sea, hay gente que sí es un rollo de que nos cuenta que O sea, por ejemplo, alguna vez platicando con los trans metal Me decían, no, pues es que nosotros en la juventud estábamos nueve horas encerrados Haciendo riffs, ¿no? O sea, tú cómo fue esa instrucción Fue de que primero empecé a, bueno, quise aprender solo, no me fue muy bien Ajá, ok Pero, pues se acuerdan que tenía, después tuve un profesor que me enseñó muchas cosas Y me acuerdo que muchos en la época Ajá Este, pues se acuerdan que como que mucha gente empezaba a tocar la guitarra Entonces era la época del Nevermind, era la época del 10 de Pearl Jam Era la época del User Illusion, del disco negro de Metallica Ajá Llegaba a mi casa y me ponía a practicar así, este, toda esa rola, así, este, más, ¿no? Y llegaba a decir, no, pues que yo saqué esta parte Entonces fue una competencia sana Pero eso es lo que a la fecha sí sigo aplicando Porque lo que le digo siempre a los chavos es que enfócate Ajá O sea, y a lo mejor, digo, cuando estás chavo tienes seis horas para practicar Cuando estás más grande no, pero eso no significa que no puedas Sí, que no haya tiempos para Ajá, que no puedas aprovechar aunque sea 20 minutos Ajá Si lo haces 20 minutos súper enfocados Esos 20 minutos te van a servir mucho Que de repente tres horas que estás nada más baboseando Ajá Entonces yo creo que más bien lo que me ayudó fue enfocarme, ¿no? De que, bueno, me voy a sentar y voy a sacar esta canción hasta que me salga Ok Y a veces lo hacía, a veces no, pero Ajá Pero pues ya por lo menos había un avance Sí, claro Eso me ayudó bastante Y después obviamente con las clases empecé a, este, a tocar en bandas Y eso me ayudó muchísimo porque ya no era más era estar en mi casa tocando con el cassette o con el CD, ¿no? Y era... Tener una batería en vivo con un bobo latente Sí, tener que tocar la batería, tener que ver un baterista y tener que seguir con el baterista O sea, ese tipo de cosas fueron que me ayudó a que creciera mucho más Oye, cuando, cuando entraste a lo de las bandas, o sea, cuando hiciste tus primeras bandas y demás ¿Cuál era como el reto? O sea, ¿qué pensaba una banda de 20 añeros, 30 añeros? ¿Cuál era el reto? De adolescentes, teníamos 15 años, o sea, éramos súper chavitos Yo creo que nuestra onda nada más era tocar, o sea, me acuerdo la primera vez que tocamos Y nos salió una rola completa, fue así de, wow, o sea, hay que tocarla otra vez Una rola completa Pero siempre fue como que la onda más bien tocar En el aspecto económico yo creo que se tuvo que dar a fuerza Porque, pues de algún lado tienes que sacar las cuerdas, ¿no? Para los cables, para compartir un ampli y todo ese tipo de cosas Y digo, y es bueno, yo creo que toda la gente que piensa que la música es un hobby Sí lo es, pero si eres profesional, pues también tienes por qué vivir de esto Claro, exactamente Igual que un ingeniero, ¿no? También estudias, también te dedicas, también haces muchas cosas que lo hace una persona con una carrera normal, por así decirlo Que al final es una carrera, que eso es algo bien importante de seguir destacando que la música sí es una carrera O sea, sigue siendo igual de complicada, igual de disciplinada que la medicina o que la ciencia de la comunicación Sí, nunca tienes que dejar de estudiar, este, obviamente está muy reñido Pero yo creo que si eres bueno Como la medicina, la ciencia de la comunicación Exacto, o sea, digo, hay muchos profesionistas desempleados, ¿no? Claro, exactamente Y pues la música no es distinto Aquí la ventaja es que, por ejemplo, pues puedes aprender a tocar y poco a poco vas, este, mejorando Y vas encontrando como que tu propio nicho De repente, ¿sabes qué? A lo mejor mi onda no es tanto tocar en vivo, es tocar en un estudio de grabación A lo mejor mi onda no es tanto componer, es ser músico de artistas O en mi caso, ¿no? Pues yo quiero ser, pues yo quiero demostrar los productos y dar clínicas de X marca Entonces vas encontrando O sea, de que vives como músico vives Sí, al 100%, o sea, yo, bueno, estoy ahorita con las demostraciones, doy clases, toco con mi banda Y pues tengo un estudio de grabación, todo ese tipo de cosas, pues me ayudan a vivir decorosamente Exactamente, y eso, digo, es importante que lo sepan muchos de los amigos que nos están viendo Porque de repente llega ese momento depresivo, ¿no? O sea, de decir, bueno, solo puedo ganar de los discos y de las rolas Y ya, y tú estás demostrando por lo menos 4 o 5 leesings, este, diferentes Pues es que viene que también la onda es, no hay que depender nunca de un solo ingreso, ¿no? Digo, hay gente que trabaja, tiene su trabajo de 9 a 5, de repente lo corren y estuvo 20 años y después, ¿qué onda, no? Nada, nada, ¿no? Entonces, y como músico, pues tienes muchas ventajas de poder manejar tu tiempo y también desventajas, ¿no? Entonces, sí tienes que tener como que varias opciones, por si de repente te falla algo, pues tienes otra cosa, ¿no? Y aparte te ayuda muchísimo, a mí me gusta mucho dar clases porque de repente hay unos alumnos ¡Ay, me quiero aprender una de Ingrid Manstein! ¡Ay, no más! Yo así de, yo también, pero eso me obliga por eso Pero es un reto, ¿no? Sí, me obliga a obligarme, porque por mi propia voluntad, no manches, no voy a invertir 6 horas practicándola Porque sé que nunca la voy a tocar, o sea, pero pues si la voy a enseñar me ayuda Y ese tipo de cosas de que me mantenga muy, este, pues, motivado, ¿no? O sea, y tener así como que mis habilidades bien afinaditas Y esos retos son los que me ayudan a seguir creciendo Bien, entonces Héctor, cuéntanos cómo surge la idea de empezar este programa Que, bueno, pues ya está ahí en línea para todos nuestros amigos Esto que se llama El Toque Mágico, que es precisamente un poco de llevar esta enseñanza En YouTube, en Rock 1001 Bueno, fíjate que de hecho fue, ahora sí que la onda fue de Beto que él me invitó Detrás de la cámara Detrás de la cámara Y él me dijo, oye, pues te gustaría Y la verdad, pues, digo, a mí me gusta dar clases Siempre he sido como una persona que le gusta compartir Es decir, este, pues, digo, por eso doy clases, ¿no? Y se me gustó mucho la idea Y cuando me la platicó fue así De que sabes qué puedes hacer, no solamente que tiene que ser de rock en español Y eso me gustó todavía más, ¿no? Porque, digo, si quieres aprender una canción de Metallica, pues hay Sí, claro Millones de tutoriales, ¿no? Y de güeyes súper chidos Pero en español casi no hay Sí, claro Entonces la idea fue hacerlo como que bien, claro Con un buen audio, bien explicado Y eso ayuda muchísimo Entonces me gustó mucho Y sobre todo para que las nuevas generaciones no tengan pretexto de decir Ay, pues es que no me sale Aunque, bueno, también es importante que la práctica no tiene sustituto, ¿no? Sí, claro Las puedo enseñar, pero pues la tiene que... Pero tienen más herramientas O sea, como que sí, esto, por ejemplo, que tú nos das en YouTube Es mucho más herramienta que lo que teníamos, pues, de la guitarra fácil Sí, definitivamente, digo, que antes cuando empezamos a tocar ahí el siglo pasado La edad oscura llamada La Ventas Exacto Antes del internet Pues la única forma de plantear una canción era sacándola de oído Que probablemente la sacaras mal Que alguien te la enseñara O la guitarra fácil O la guitarra fácil O sea, y aparte ibas a ver a un grupo Y ves que la guitarra se estaba tocando Y se daba cuenta que la estabas checando y se volteaba O sea, era medio sona onda Pero era bueno porque te hacía un músico guerrero, ¿no? O sea, sacabas del oído Y yo creo que no se debe perder eso Digo, es un recurso y se me hace súper chido Pero no hay que depender nada más de las tablaturas O de los tutoriales También hay que echar de oído a oreja Porque además también, digo, no sé qué tan de acuerdo estés tú Pero el perfeccionamiento de la técnica Siempre hace como tu toque, ¿no? Sí, y de hecho, digo, ahora sí ya no tienen pretexto Porque el tiempo que se ahorran en sacar la rola Ya lo pueden invertir en practicar Claro, exactamente Y eso es algo súper importante ¿Qué esperas de este programa? ¿Qué esperas del toque mágico? Pues viene que yo espero que la gente interactúe mucho Que de repente me ponga sugerencias Y me digan, ¿sabes qué? Quiero ver esta rola O quiero que mi guitarra suene como esto O sea, yo creo que lo estamos abriendo muchísimo En el sentido de que podemos, pueden preguntar Y decir, ¿sabes qué? Es que yo estoy empezando Y quiero que mi guitarra suene tal O, ¿cómo hago para conseguir este sonido? O, ¿tengo problemas haciendo esto? ¿Qué me recomiendas? Entonces, creo que... Sí, o sea, ir solucionando O sea, que hay interacción Exacto, queremos irlo ampliando Y que con confianza nos escriban Esto es un soliloquio de Héctor O sea, que se vuelva un diálogo Este, pues educativo y técnico, ¿no? Sí, que me digan Así es que quiero saber esto Que me pregunten Porque a mí me gusta mucho eso Me gusta mucho compartir Y gran parte de lo que me encanta De trabajar en Roland es eso, ¿no? El contacto con la gente Que dice, no, yo tengo este pedal Pero no sé qué onda Ah, bueno, ven, te explico Y eso se me hace súper chido Entonces, hacerlo también con un toque mágico No poder ayudarlos En cualquier duda que tengan Y, pues, que no tengan miedo Simplemente, digo Todos empezamos por algún lado Y, pues, no pasa nada Si de repente Haces una pregunta Que parece ser obvia o tonta Sí, claro No pasa nada Para eso estamos Exactamente Por favor, Héctor Tus redes sociales Y dónde te puede encontrar Toda la banda que está entrando En esto del toque mágico Ah, bueno, pues, este Estoy en Facebook Como Héctor Rivera GTR En Instagram igual Y YouTube Ahí tengo videos Ahí tengo algunos tutoriales Y, pues, bueno Chequen mi disco También está como Héctor Rivera Ahí en Spotify iTunes Eh, YouTube Music Deezer Todas las Todas las plataformas digitales Para que los puedan checar Y me pueden encontrar Como Héctor Rivera Y el EP se llama Tempus Fugi De ese instrumental Espero que les guste Pues ahí lo checan Y si no les gusta Recomiéndeme a esos enemigos Oye, este Hablando de este disco Eh, tú lo hiciste todo Solo Tú, tú Multi-instrumentaste todo Bueno, no La batería es lo único Que no, no grabé Porque le abré un par de Sí, le abré un par de Bateristas amigos Que un amigo grabó tres Y otro amigo grabó tres Ahora, qué buena onda El bajo, las guitarras Y los cintes La producción Todo eso lo hice yo Todo tú Menos la batería Sí, la batería no Así que cada quien digo Bueno, no soy baterista Lo mejor que traer un baterista Pero te voy a decir algo Que está chido O sea, de repente Los guitarristas Que hacen este tipo De discos solistas De repente meten este Meten secuencias Y qué chido Que metiste un baterista real Sí, no Y qué chido Que no me cobraron Ah, también Muchas gracias muchachos Vean a Héctor En el Toque Mágico En el canal de YouTube En YouTube Diagonal Rock 111 Busquen el programa El Toque Mágico Y pues como dice O sea, denle retroalimentación Este, opinen Comenten Y pues obviamente Síganlo Y pues en todas sus redes Compren su disco No sean pranganas Les va a enseñar demasiado En Rock 111 Entonces, pues compren el disco No sean pranganas Y pues también compren Este, artículos De Roland Porque también Pues a él le va O sea, le van a seguir pagando Si siguen comprando cosas Los pederitos voz Son básicos Y indispensables En cualquier pedalera Perfecto Él es Héctor Yo soy Rafa Martínez Del otro lado Alberto Y nos vemos En la próxima Bienvenidos